Enzo Mangini, el camión de Enzo Mangini, conducido por José Luis Morelli, uno de los transportes agrícolas con los que contamos a la zona. Muchas gracias Daniel Pagani por estar presente con esta importante unidad que realmente vemos al vice pérsico, se acerca al palco oficial en un tractor y le señala Gang, capital de la máquina agrícola. Un aplauso para el vice que conduce su tractor, Yondir, del año 62. Estas maquinarias que hacen que nuestra zona, que nuestra tierra, que nuestro campo sea trabajado y produzca realmente para la economía de nuestro país. Un aplauso para Daniel, por Marcos, en otra cosechadora. Esta es una empresa familiar que trabaja desde hace años y va creciendo. Tenemos los autos antiguos también, un forá de 1928, Marcelo Damonte y Andrés Pérez en un forá de 1915. presentando estos móviles que tienen, estas antigüedades que tiene el señor Damonte. Juan José Damonte en un forá de 1928, muchas gracias acompañado por su señora esposa. Muchas gracias por su presencia. Frente al palco, el tanque regador de 8.000 litros que pertenece a nuestra delegación municipal. Nuestro móvil policial de la estación comunal Salto, pero que pertenece al puesto de vigilancia de GAN, conducido por Benito Barcos. Y hace su presencia el personal de la unidad sanitaria de GAN. El doctor Daniel Castaño. Las licenciadas en nutrición, Eliana Rossi y Milena Di Marco. Psicóloga Sofía Serrani. Carlos Alberti, kinesiólogo. Masoterapista Melina Sosa. Y las enfermeras, Juliana Grigueli y Felisa Muñoz. Acompañados por el nuevo móvil, la nueva ambulancia con la que contamos en nuestra localidad desde el año pasado. Queremos informarles que hace aproximadamente un mes, la ambulancia cuenta con un defibrilador que se ha comprado y que va a cumplir, ojalá que no, con los requerimientos que se den arriba de la ambulancia hasta llegar al primer centro de salud. Nuestros bomberos, el cuartel de bomberos de GAN, se hace presente con sus móviles. Esta unidad de rescate que ha cumplido tantas veces también la función de traslado del personal para distintas capacitaciones. Otra unidad de rescate. Móvil 2 de bomberos de GAN. Móvil 3, otro de los móviles con los que contamos netamente una unidad total. Que se ha hecho en este cuartel 237, la última pick-up 4x4 Ranger modelo 2011, que ha sido adquirida como unidad de comando. Ahora ellos, nuestro cuerpo activo de bomberos voluntarios, que brindan un servicio inigualable en nuestra localidad. Felicitaciones por eso, porta la bandera nacional, Eduardo Núñez, escoltado por Juan Serrari y Leo Calabrese. Hacen su paso frente al palco y reciben las felicitaciones de la comunidad por el servicio prestado. Muy buenos días, GAN, buenos días a todo este hermoso público. Gracias por estar nuevamente en este nuevo cumpleaños de GAN. Ya se viene acercando el centro tradicionalista Relincho, fundado el 13 del 10 de 2008, con su presidente Daniel Pagani, vicepresidente Oscar Rodrigo. Rodrigo.